Vamos a ir a Lomas de Zamora, que está nuestro compañero Matías Lancia en el móvil para ver cómo está todo por allá. ¿Cómo va, Mati? Contanos dónde estás. ¿Qué tal, Majo? Estamos en la peatonal La Prida de Lomas de Zamora, donde lo que reina también es la incertidumbre, porque por parte de los vendedores que no saben a cuánto vender y por parte de las personas que no saben a cuánto van a comprar lo que quizás en una de esas se animan en estos días. Y acá te voy a mostrar algo muy particular, porque los vendedores en off de récord de este lugar, de este negocio de zapatillas, nos decían, tuvimos que sacar los precios de la vidriera, porque la verdad no sabemos a cuánto vender. Aumentaron alrededor de un 20%, pero vas a ver los precios, obviamente no están en este lugar, los han sacado, porque es la incertidumbre lo que reina en este momento aquí en Lomas de Zamora, por lo menos en pleno currubano bonaerense. Disculpe, chicos, les hago una consulta. ¿Cómo vieron los precios? Y bastante razonables, más o menos, un poco. ¿Todavía no aumentaron tanto, dicen ustedes? Claro, por el momento no, por el momento no. ¿Compraron algo? No, estamos buscando, en realidad estamos buscando precios, justamente por el tema de los precios. ¿Cuánto está, qué voy a buscar, zapatillas? Botines. Botines para el novio. Fortuna. ¿Y cuánto están los botines? Sí, calculable que entre los más baratos, 1.500, como mucho. Más grande. Ah, que sea Messi el pibe. ¿5.000 pesos? ¡Uh, 1.500! Ahí sí, eso. Dicen, más vale que sea Messi, me dicen acá, desde el piso. ¿Mil no? Si les venden en coca. Que vale la pena pagar 5.000 pesos, por lo menos. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vos, te lo hago. Mati. Bien, seguimos acá recorriendo. Las zapatillas son todas importadas. Disculpa, acá tenemos acá, muy amablemente. Sí. Ah, no se me puede hablar. Listo, listo. Gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Le echaron, sí, sí. Vamos a... No, así es empleado, no puede hablar. Sí, sí, sí. No lo dejó hacer imagen esta vez. Vamos a interrumpir un segundo, estamos en vivo. Les hago una pregunta, una pregunta solamente. Una sola pregunta y me voy. Bueno, a ver, Día del Niño. Se viene el Día del Niño. ¿Cómo está el tema de las ventas? Complicado. Complicado. ¿Hay aumentos? ¿No hay aumentos todavía? Acá hay aumentos nada más en los juguetes de E, que son imitación. Los de primera no, para que la gente pueda comprarlos también. Bueno, claro. ¿Y cuánto estamos hablando de un regalo para el Día del Niño? ¿Cuánto puede llegar a salir, más o menos? ¿De qué precio tenés? Acá empiezan a partir de 150 pesos. 150 pesos. ¿Qué nos podés vender, por ejemplo? 150 pesos, ¿qué le puedo llevar a mi niña querida? Y de 150 tenemos burbujeros. A ver. Ah, burbujero. Ah, burbujero. Bien. ¿Y eso aumentó o no? No. Yo lo hago con la mano. Pero ahí hay que comprar también el detergente que está carísimo. Bien, todavía no sintieron la suba del dólar. Sí, decime. Matías, yo quería saber si tenían puestos los precios, esto que veías también en el local anterior, porque generalmente entramos a los locales que tienen precio porque sabemos si hay lo que podemos pagar. Pregúntale si tienen precios colocados, si los retiraron recientemente y si eso atrajo o espantó gente. Le hago una lista. Los precios acá los suelen tener colocados, los tuvieron que sacar porque quizás había como una incertidumbre a cuánto ponerlo. Eso atrae a la gente. Poner ahí, por ejemplo, veo algunos que tienen oferta y está el numerito. Y los otros los que no tienen, ¿por qué no lo tienen? Claro. Y porque llama más la atención. Claro. Porque se busca también llamar la atención de la gente para que vea que los precios están baratos porque vienen pensándose que están caros. Pero la realidad es que están caros. Si vas a una juguetería no puedes comprar los juguetes. Están buscando la oferta la gente. Claro. Y acá se vende mucha variedad. Entonces también buscan eso. En realidad por ahí es obligación exhibir los precios. Por ahí es obligación exhibir los precios. Pero estos días, bueno, como nadie tiene precios, es como de locos. Pero la ley dice eso. Tienen que estar los precios en todos lados. Y también para atraer al cliente. No, no, pero eso justamente le quería preguntar, ¿no? Porque si no están exhibidos los precios, pueden tener un problema. Porque como decía Mecha, es obligatorio exhibir los precios. Es decir, esa zapatillería que no tenía ningún precio en la vidriera está en contravención también. Sí, pero puede pasar que ellos mismos no sepan qué cobrar. Y bueno, pero ya sé, pero es obligatorio. Sí, igual. Bueno, pero estos días yo creo que estamos en un momento. No, bueno, me parece que hoy no les va a caer una inspección. No, me imagino que no. Pero esto es otra realidad también, ¿no? Mati, pregúntale si siente una fuerte caída entre el día del niño del año pasado y este. ¿Hay diferencias entre el día del niño del año pasado y este? ¿La gente compra menos este año? ¿Está más dudosa de qué comprar que no? Mucho menos. Antes venían ya decididos o se llenaban los locales, se llenaban los vials a la gente y no se podía caminar por la calle. Ahora hasta ahora no se vio. Estamos a tres días y están muy tranquilos. Demasiado tranquilos. No se ve nada de gente por la calle. ¿Pero esto es desde el lunes, Mati? Sí, entran, bastantes van, o sea, se va a la juguetería, pero se ve mucha gente buscando precios. ¿Y esto es a partir del lunes o ya la semana pasada también estaba muy tranquila? La semana pasada directamente estaba súper tranquila. Ahora hasta con un poco más de movimiento va arrancando. Viene largo, ¿no? Viene largo, ¿no? Viene largo, ¿no? No tiene que ver con el dólar. Y eso... Y sí, también por eso se va tratando de llamar más la atención porque está muy tranquilo, la gente no sabe, busca precios. No nos olvidemos que más allá... Van y por ahí después vuelven. Si hay buen precio, vuelven. Pero al principio vienen a mirar. Claro, recorren. Y esto, Matías, ha pasado también muchísimo en el rubro de la ropa, por ejemplo. Hace meses que las cuentas vienen cayendo sistemáticamente y que solo las liquidaciones es donde aparece un poco el movimiento, ¿no? Sí, se adelantan las liquidaciones también. Se adelantan las liquidaciones, exactamente, y son muy fuertes. Los juguetes no los pueden liquidar. Claro. Acá hacen liquidaciones, no, porque los juguetes perduran. O la moda, o depende de la moda, uno cambia y después vienen otros. No, no, no se liquida nada. No se liquida nada porque están los precios demasiado bajos ya. Claro, gracias. Claro, es que hay como, ¿no? Esta cosa de entre claros, oscuros, entre lo que es caro y barato para un comerciante, para un fabricante y para los civiles. Para nosotros. Porque no olvidemos que venimos de un arrastre de un 30% de aumento de todo y de sueldos que no suben, ¿no? Antes de lo que viene, antes de que se salto del dólar.